Muchas cosas a destacar en la victoria de ayer de Manfilter-Casablanca. Paola Ferrari, nominada a Mejor Jugadora de la Jornada por sus 29 de valoración, y debut de las cadetes Zoe Hernández y Raquel Terrer. Victoria por 30 puntos del Manfilter ante la Zcoitia en un día muy importante para la cantera del Estadio en Casablanca. Zoe Hernández, con 14 años, se convirtió en la segunda jugadora más joven en debutar en la máxima categoría. También se estrenó Raquel Terrer con 15 años. Día histórico para la cantera del Estadio en Casablanca. El debut de dos jugadoras cadetes en liga femenina supone un hito para el club zaragozano. Muy contento porque además son de la casa y sé lo que para ella significa. Raquel ha llegado al primer equipo saliendo desde la escuela del Estadio en Casablanca, a donde llegó con 7 años. Zoe se incorporó en Benjamín, procedente del Colegio Teresiano del Pilar. Ayer ambas vieron cumplir un sueño. Es una sensación muy bonita, una experiencia que a todo el mundo que juega baloncesto le gustaría realizar, saltar a la pista y jugar con las mejores. Cuando me ha llamado estaba muy nerviosa y eso, pero después ya he salido y se me han quitado un poco los nervios. Recuerdo de mi madre, que tiene que venir todos los días a llevarme a entrenar y de todos los entrenadores que he tenido hasta ahora. Ahora toca mantener los pies en el suelo y seguir entrenando y estudiando para perseguir un sueño que ayer escribió tan solo su prólogo.